¡Ole! ¡Ole! La blanca es lo gusto porque trae esa cara con usted. Uy, maestra, y vengo más contento porque al fin el banco me prestó alguito para la casa. ¡Oye, oiga! ¡Venme ver cuánto le prestó! ¡Venme ver cuánto le prestó! No, pues, no me prestó sino tres ladrillos, pero bueno... Bueno, algo es algo, peor es nada, dijo un caníbal comiéndose a un argentino. Oiga, ¿y a usted no le da pena que ya nos parecemos a los nules? Llevamos tres semanas y no hemos pegado ni tres ladrillos. Ah, pero eso sí es culpa suya, maestro, porque como no ha podido descifrar ese plano... Uy, no, 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 es que este plano está más enredado que la cabeza de un rasta. A propósito, ¿usted sabe qué dijo un piojo cuando se fue para la cabeza de un rasta? No, no, maestro, ¿qué dijo? Me voy para el rastrojo. No, pero además, vea, con toda esa mano hay gente ahí mirándolo a uno cómo trabaja uno. Y hay gente como de todas las profesiones, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tiene como pinta de fisicoculturista por esos trices. ¿Pero cuáles trices? Esos trices de patas, esos trices de brazos, esos trices de nalgas. Vea, vea, vea la muchacha que está aquí. Esa tiene pinta de que no sabe cocinar, como mi mujer. Una vez le dije a mi mujer, prepáreme un caldito de raíz y la muy mensa fue y me lo preparo entre una madera. No, en cambio, vea, por ejemplo, la muchacha que está allá me hace acordar de una novia que yo tuve. Floja, floja, floja esa muchacha. ¿Cómo sería de floja que le decían la suerte? ¿De eso por qué le decían la suerte? Que porque siempre estaba echada. Como el señor que está aquí, vea, lo. Tiene pura pinta de piloto, vea. ¿Por qué tiene pinta de piloto? Esa cara de avión que tiene. Oiga, esto parece que están grabando como sábados felices, ¿no? Oiga, sí, maestro, usted debería aprovechar y, por ejemplo, imitar a Mandíbula. Uy, ahorita me lo encontré por aquí. ¿Sabes qué me dijo? Maestro, hágame un favor y me arregla la fachada. Y le dije, ay, si se entreyó conmigo porque yo soy albaño y no cirujano plástico. Por ejemplo, ¿cómo hablaría Homero Simpson? Homero Simpson sería, No, maestro, ¿cuántas hay? No, maestro, ¿cuántas hay? Me cayó una herradura y empezó, ay, se me cayó una herradura, se me cayó una herradura, ¿yo qué hago? Y el otro le dijo, pues póngasela. Y el caballo dijo, no, yo no me puedo poner esa herradura. Y el otro le dijo, ¿y por qué? El caballito dijo, pues porque errar es de humanos. ¿Qué? Vaya, vay, vay. Vaya, vay, vay. Vaya, vay, vay. Vaya, vay. Vaya, vay. Vaya, vay, vay. Le cuento, le cuento. Aquí está nos entrenados lo que está dando, platica lo que está dando, platica la jarándula. Vea, yo por ahí tuve leyendo que la Shakira se ganó un Grammy con la camisa negra. Y el Juánez se gana un Grammy con los pies descalzos. Eso no es nada. Mi papá se ganó a mi mamá con los calzoncillos rotos.